El Salmo 14. Esto habla de la destrucción de los dos grandes templos en Jerusalén. El primero a manos de Nabucodonosor y el segundo a manos de Tito el Romano, el Edomita. Y hay que entender que todo este Salmo se refiere a la realidad de que muchos dicen creer en un creador y sin embargo con sus acciones lo niegan como vemos con Nabucodonosor y con Tito. Para el director del coro un Salmo por David. El necio dice en su corazón no hay Dios. Las acciones del hombre se han vuelto corruptas y abominables. Nadie hace el bien. Adonai mira a la humanidad desde el cielo para ver si hay algún hombre de inteligencia que busca a Dios. Todos ellos han descarriado juntos y se han vuelto corruptos. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. En verdad todos los malhechores que devoran a mi pueblo como devoran el pan, que no claman a Adonai. Finalmente conocerán las consecuencias de sus acciones. Allí serán presas del miedo pues Dios está con la generación justa. Vos sordos os mofáis del consejo del pobre que deposita su confianza en Adonai. Si de Sion viniera la salvación de Israel, cuando Adonai haga tornar los cautivos de su pueblo, Jacob se alborzará y Israel se alegrará. La realidad es que cuando los poderes de las naciones se jactan y tratan de destruir Israel, esas naciones son destruidas por el mismo Dios que le permitió que destruyera a su pueblo. Y sin embargo, al fin de la cuenta, Israel es la niña de los ojos del Eterno. Y recuérdense de eso siempre, que el que hace daño a la niña de los ojos de Dios, en sí está trayendo daño a sí mismo, sea a su pueblo, su propio pueblo o sea a su propia gente. Shalom, shalom.